Todos a colaborar con la Paleatón 2016. Esta actividad busca colaborar con la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Escalante Pradilla. Para este 15 de octubre prepararon gran cantidad de actividades desde muy temprano y hasta la tarde de ese sábado. También hay alcancías bien identificadas para que todas las personas puedan colaborar con esta iniciativa y que busca ayudar a muchas personas. Es muy importante la colaboración de todos ustedes, de todos los estudiantes, toda la gente que se nos pueda acercar a la actividad, a donar. Estamos a espera de toda la colaboración de todo el pueblo. Hemos andado instando a las empresas a que colaboren. Entonces igual les pedimos que se acerquen y estén ese día para participar con nosotros. Tenemos muchas alcancías que se han dejado en diferentes comercios para recaudar fondos. Obviamente ese día van a andar las alcancías mucho en la calle, con gente que nos está colaborando, nos va a colaborar como voluntariados. La Fundación de Control del Dolor y Cuidados Paliativos promueve esta actividad. Esta organización hace grandes esfuerzos para que la Unidad de Cuidados Paliativos tenga todos los recursos para atender a las personas que luchan contra graves enfermedades. Enfoca todos sus esfuerzos en que ayudar a la Clínica del Dolor del Hospital Escalante Pradilla, con el fin de que los pacientes de Clínica del Dolor puedan ser atendidos en sus casas, puedan recibir sus últimos días o sus últimas ayudas en la casa. Hay muchísimas necesidades. La Fundación de hace varios años tiene un vehículo que lo utiliza el equipo del Hospital Escalante Pradilla, el auto es de la Fundación y permanece siempre en el hospital para que los equipos puedan visitar a los pacientes en la casa. Tenemos que saber que la mayoría de estos pacientes, la mayoría no todos, estos pacientes son personas que les cuesta mucho movilizarse, no pueden venir al hospital a sus citas, no pueden venir a recoger medicamentos, hay casos de extrema pobreza, muchísimos, muchísimos casos, las necesidades son muchas. Cuatro grandes objetivos tienen los organizadores. Hay cuatro objetivos principales. Dar a conocer la Fundación, mucha gente no la conoce, mucha gente no sabía que existía, mucha gente cree que las ayudas que se reciben son del hospital como tal, y en realidad es la Fundación la que da este aporte. Entonces es darnos a conocer, luego poder ojalá aumentar el voluntariado, porque somos muy pocos. Este año nos incorporamos, me incluyo en este grupo, como unas cuatro o cinco más, pero igual el grupo era pequeño y seguimos siendo pocas, entonces necesitamos mucha colaboración. También quisiéramos aumentar lo que es los padrinos de la Fundación, tener algún tipo de gente que pueda dar una colaboración mensual, básica, puede ser, o sea, no es, no es, no tienen que ser, este, sumas grandísimas, pero sí, cuando son bastantes, ya es un monto bonito. Y por supuesto, cumplir la meta que tenemos para la Paliatón, que son, recaudar 50 millones. Ya lo saben, el 15 de octubre, desde las 7 de la mañana, colabore con la Paliatón 2016. El objetivo es llegar a 50 millones de colones y ayudar a muchas personas que lo necesitan.